Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yermo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Saludos a todos desde la Universidad de Montemorelos, desde este estudio de grabación donde estamos presentando la Escuela Sabática Universitaria. Ha sido un estudio fascinante, estamos en el tercer trimestre de 2023 y los Efesios nos dejan tantas enseñanzas, especialmente cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Esta lección 13, Haciendo la Paz. Pero empezamos presentando a nuestros panelistas. Muchachos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por participar. Y discúlpenme, caballeros, primero las damas, y cada uno se va a presentar, bueno, tu nombre, de dónde eres y qué estás estudiando en esta casa de estudios. Muy bien. Hola, amigos, hola, pastor y compañeros. Mi nombre es Leslie Rivera, estudio el séptimo semestre de la carrera de terapia física y rehabilitación y soy de aquí de Montemorelos. Así que eres ombligona, como dice, es la que es de esta región, por supuesto. Por favor. Gracias, pastor. Hola, me llamo David González. En mayo gradué de la licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales y soy de Villahermosa, Tabasco. Así que, David, usando también la terminología. Puro pozol. Sí, pozol. El choco. Del bello estado de Tabasco. El paraíso. El paraíso. El paraíso, por supuesto. Por supuesto. Bueno, gracias, pastor. Hola, mi nombre es Jair Jassiel Duarte Morales. Estoy estudiando ya el cuarto año de teología. Ya voy a graduar. Y yo soy del puerto de Veracruz. En una terminología especial, pues... Eres jarocho. Eres jarocho. Exacto. Soy jarocho. Somos vecinos. Somos casi vecinos. El calor. El calor está aquí. El sureste de México. Ustedes se lo trajeron para acá. Aunque aquí... También, a veces. No baila más las rancheras, decimos, en México. Es un calorcito interesante. Bienvenidos todos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a pedir la bendición de Dios. Y, por supuesto, pues, le damos la preferencia a las amas aquí. Es, dirígenos ahora siempre, por favor. Claro que sí. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra nuevamente. Gracias por esta bella lección que, como lo comentó el pastor, nos está ayudando a poder entender y aprender de ti cómo enfrentar nuestras situaciones en los momentos difíciles. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender el mensaje que tú tienes para nosotros y que no solamente quede en nuestros corazones, sino que también podamos compartirlo con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vimos la armadura de Dios. Efesios, capítulo 6. Un estudio fascinante. Y la lección comenzó, y todos los que la estudiaron, hablando acerca de aquel relato, una novela que escribe John Bunyan. Es escritor y predicador inglés allá en el siglo XVII y en esa novela El progreso del peregrino, describe cómo cristiano llega a una armería y le dan todo lo que él necesita para ir a esa lucha del cristiano. Bueno, él menciona ahí también todo lo que el apóstol Pablo pone aquí en Efesios, capítulo 6. La coraza, el escudo, etcétera, etcétera. Me llamó la atención que se menciona la lección que hay suficiente para todos los hijos de Dios. O sea, no se le acaba al Señor el arsenal. Así que, tomando eso en cuenta, vamos a entrar en materia donde la primera cuestión que se presenta en la lección de Escuela Sabática al describir esta armadura de Dios. ¿El apóstol está describiendo la batalla individual del cristiano o la batalla colectiva de la iglesia contra el mal? Esa pregunta es interesante, Pastor. Generalmente, cuando nosotros vemos películas o leemos algunas novelas que tienen que ver con guerra, nos encontramos con dos bandos donde generalmente hay siempre un individuo que sobresale, que intenta ir a la guerra, intenta ganarle a todos y generalmente sucede que él se lleva el honor de la guerra. Pero cuando nosotros vemos la cosmovisión de las guerras griegas o romanas, siempre tienen un rasgo sobresaliente. La cooperación. Aquellos que son guerreros bárbaros individuales generalmente estaban destinados al fracaso. Porque cuando ellos se enfrentaban las batallas generales con todos los demás enemigos, terminaban muertos. Por eso, cuando Pablo está hablando a los efesios, quiere dejar algo en claro. Y yo creo que hay tres razones importantes del por qué es una guerra cooperativa de la cual habla. Número uno, la carta va a Efesos, una agrupación de personas. Número. Número dos, si nosotros leemos Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está describiendo a todos los santos, es decir, a una agrupación no solamente individual, sino que grupal en todos. Y es por eso que llegamos a la tercera también razón. Cuando nosotros vemos Efesios en ciertos capítulos, nosotros vamos a encontrar metáforas o analogías que nos hacen pie a que está hablando de una cooperación, una guerra cooperativa. Por ejemplo, vemos una analogía de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vemos a la iglesia como el templo de Dios. Vemos a la iglesia como la esposa de Cristo. Y por último, en este capítulo, a la iglesia como el ejército de Dios. Así que, pastor, yo creo y apoyo la idea de que Pablo está hablando de una guerra cooperativa en todo el pueblo de Dios. Fantástico. Y por supuesto, para yo ponerme esa armadura, la división es individual. Individua, claro. Yo quisiera agregar algo sobre el hecho de que es colectiva. La iglesia se caracteriza por su fortaleza. Si es un niño el que está siendo atacado por el enemigo, están las divisiones infantiles. Si es un adolescente, están los clubes. Si es un matrimonio, está, ¿cómo se llama? Está, o sea, la iglesia es en, o sea, en todo aspecto de la vida del cristiano. Hay recursos. Hay recursos. Hay un departamental. Hay un anciano. Hay alguna persona en la iglesia que te va a ayudar. Por eso nosotros, si decimos, no, yo solito voy a enfrentar, no podemos. Necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos y principalmente de Dios. Karim, muchas gracias. Gracias. Ustedes conocen Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Vienen esta lección, pero lo traigo a colación por lo siguiente. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No dice los frutos, dice el fruto. Y es un paquete. Yo no puedo decir, yo voy a tener amor, gozo, paz, pero lo demás no. Si es bien el espíritu es todo. Ahora, aquí habla de la panoplia. ¿Sí vieron esa palabra? Panoplia, panoplia, que es toda la armadura. Y esa frase, toda la armadura, la encuentro aquí a simple vista dos veces. Una, tomar toda la armadura para estar firmes contra las hechanzas. Y más adelante, toda la armadura para resistir en el día malo. Las hechanzas, ¿cada cuánto son? El día malo, ¿cuándo es? O sea, ¿qué podemos aprender de esta frase que se repita al decir, es toda la armadura, no es nada más el casco? Con el casco, usando términos de jóvenes, con eso lo hago. No, es todo. O sea, las hechanzas del diablo ya ni siquiera son todos los días, son en todo momento. Estamos a la tentación todo el tiempo, estamos oyendo, vamos por la calle, escuchamos música, estamos en las redes sociales y nos encontramos con un contenido que no es bueno. Bueno, entonces nosotros debemos estar preparados todo el tiempo, porque las hechanzas son en todo momento, todos los días. Y el día malo puede ser un día de crisis, puede ser un momento en el que perdamos un familiar, o una situación donde tengamos que enfrentar algo negativo por ser cristianos. Y también puede ser, se puede interpretar como la tribulación final. Entonces, no es que ese día vamos a llegar a decir, ah sí, ahora sí voy a llegar al clóset y me voy a poner la armadura. No, no, no. Ya debemos traer la puesta. ¿Por qué? Porque cómo se van a caracterizar los hijos de Dios al final, porque la traemos puesta todos los días. ¿Se quiere decir, David, que no se va a aprender a usar la armadura de Dios en el día de la tribulación final? Ya debemos saber usarla. Es desde ahora. Desde ahorita. Desde ahora mismo. El apóstol Pablo, al iniciar, al describir la armadura, empieza con el cinturón, se pone su vestidura el soldado, y lo primero es el cinturón. Y dice, esta es la verdad. ¿Por qué empieza con la verdad? Bueno, de acuerdo a la vestimenta que se usaba antes los soldados en el Imperio Romano, lo primero que se tenían que poner era el cinturón, ya que sus vestiduras eran como muy holgadas. Y eso, pues, da firmeza, da seguridad de lo que están usando. En este caso, la verdad, que es lo primero que menciona, el cinturón es la verdad, es una de las armas que Satanás utiliza, la verdad y la mentira. Bueno, Dios usa la verdad y Satanás usa la mentira. Y la verdad, menciona la lección, es un regalo de Dios. Desde el principio, Satanás, ¿qué fue lo primero que utilizó para hacernos pecar? La mentira, ¿no? Lo contrario a la verdad, lo primero que Dios quiere que usemos. Y en la actualidad lo sigue haciendo. O sea, ¿cómo es que nos hace pecar? Con mentira, con verdad, lo que llamamos verdad a medias. Entonces, es lo que Dios quiere que primero tengamos bien en claro en nuestra mente, antes de ponernos cualquier otra cosa, de compartir el evangelio, de encontrar la paz, de ponernos el calzado, que primero estemos seguros de que lo que tenemos es la verdad y que lo que vamos a predicar también. Muchas gracias. En este momento vamos a ir con uno de nuestros expertos que va a contestar una pregunta bastante interesante que aparece en la lección. Repasa las ocho veces que Pablo recalca la paz en Efesios. ¿Por qué entonces utiliza una metáfora militar si está intentando promover la paz o está tan interesado en la paz? ¿Qué contradictorio habla de la armadura de un soldado para referirse a la paz? ¿Por qué razón? Una, para que no olvidemos que estamos en un conflicto y necesitamos tener una armadura que nos proteja. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos capacidad de hacerle frente al enemigo y el cielo nos ofrece una armadura que nos protege totalmente de sus peligros. Pero al mismo tiempo somos llamados para vivir en paz. Primero, disfrutar la paz de Cristo en nuestro corazón y ser agentes de paz donde llevemos a todas las personas que están atribuladas por vivir sin esperanza, afligidos por sentimientos de culpa, por dolores y fracasos humanos para que disfrutemos una paz que el cielo nos ofrece. Esa paz está disponible para todos los que queramos y por eso el apóstol hace tanto énfasis a vivir en paz. En paz consigo mismo, en paz con Dios, en paz en todas mis relaciones humanas, empezando por vivir en paz en la familia, en paz en la iglesia y en paz en la sociedad. Porque Cristo es el príncipe de la paz. Muchísimas gracias al experto que nos ha orientado en este importante tema, en este importante asunto y aprovechando que estamos en el versículo 15 donde se habla de el calzado, se habla de la paz. Hay un detalle que me llama la atención. ¿Qué tiene que ver el calzado con la paz? Fíjense, me llama poderosamente la atención algo que la escritora norteamericana Ellen White menciona cuando nos dice que Dios nos llama a ponernos su armadura. Dice, cuando tengamos su armadura, podremos salir a trabajar con el corazón lleno de... Y uno esperaría, oye, pues armadura, valor, ímpetu, espíritu de conquista. No. Ella dice, con la armadura de Dios saldremos a trabajar con el corazón lleno de benignidad, compasión y amor. Armadura, calzado, paz. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la sandalia era algo muy importante en ese entonces porque los terranos eran inhóspitos, eran muy difíciles de transitar, no había banqueta. Entonces, las sandalias es un símbolo de un mensajero. En esa época, en las batallas, siempre en el ejército había un mensajero. Era alguien que llevaba el mensaje desde el sitio de la batalla hasta la ciudad de vuelta. Para decirle al rey o a las demás personas, hemos ganado, hemos perdido, vienen para acá. En este caso, nosotros somos los portadores del mensaje, del evangelio, justamente de paz. Es decir, paz porque Cristo ya ganó la victoria. Él ya venció. Nosotros ahora debemos tomar esa victoria para hacerla, que sea parte de nosotros. No es nuestra victoria. Nosotros debemos celebrar la victoria de Cristo. Ahora, David, el apóstol Pablo aquí en el versículo 12 presenta de una manera drástica y categórica lo que nos rodea. No es lucha contra carne y sangre. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Está feo. Está feo. Una batalla espantosa. Pero resulta que es una batalla ganada. Pero no la gané yo. No, la ganó Cristo. Es correcto. Estábamos en el versículo 15. Permítanme regresar un momento al versículo 14, porque no podemos dejar de lado la coraza de justicia. Esa justicia. ¿Qué es? ¿Es que yo me porte bien? ¿O de qué se trata? Porque la coraza era lo que el, perdón, no el apóstol, los soldados romanos se colocaban para proteger sus órganos vitales. ¿Qué es esa justicia? Sí, de hecho, entrando en ese contexto, la coraza eran pequeños círculos unidos, como una tipo maya. Y pues cuando el enemigo venía y les quería meter la espada o cualquier cosa, eso servía como protección para los soldados. Entonces, si nosotros queremos poner nuestra justicia en esa protección, y yo creo que no nos va a servir de nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces en lo cotidiano cometemos errores, verdad? Entonces, esa coraza no tendría que ser la de nosotros. Tiene que ser la justicia de Cristo puesta sobre nosotros. Esa es la coraza. Sí, muchas gracias. Ahora avanzamos un poquito y nos vamos a encontrar con el escudo. ¿Por qué el apóstol Pablo compara el escudo con la fe? Pues el escudo representa, si pensamos en un escudo, ¿en qué pensamos? En protección, ¿no? Porque es algo que lo protege de las lanzas, las flechas, etc. Y el escudo de la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve es confiar en algo que no podemos sentir o no podemos ver, pero aún así lo hacemos. Confiamos. Entonces, si nosotros llevamos ese escudo a la guerra, es porque confiamos que Dios va a pelear la batalla o que en este caso ya la peleó y ya la ganó. Y es por eso que es el escudo con la fe. Es confiar en que Dios va peleando nuestras batallas. Muchas gracias. Ahora, ustedes estudiaron, todos estudiamos esta semana, que un escudo mojado, sumergido en agua, podía apagar dardos encendidos. Y aquí está hablando de dardos peligrosos. Vienen con lumbre. Ok, muchachos, ustedes, todos ustedes son jóvenes. Yo soy adolescente, pero por ahí ando. ¿Qué dardos encendidos puede estar lanzando Satanás contra nosotros cada día? Ideas. El miedo. ¿El miedo? El miedo con el COVID, creo que todos quedamos claros que el miedo puede matar, incluso cuando no es una enfermedad. Muy bien. Nos hace dudar de Dios. Nos dice, nos da idea de que no, es que Dios es esto, Dios es lo otro. Y a veces nos quedamos, oye, pues como que meditamos en eso, pero no estamos meditando en Cristo, estamos meditando en las mentiras de Satanás. Claro. Y quizá yendo un poquito más, quizá a lo mejor muy urgente, pero a veces los dardos del enemigo son el placer y el gusto que nos puede dar a nosotros los jóvenes. Pornografía, las adicciones, las drogas, el alcohol, lo que nos hace sentir como que vivos en un momento, ¿verdad? Pero después vienen los problemas. Entonces son dardos que el enemigo a los jóvenes nos atacan. Siempre, siempre en ese sentido. Igual el mundo de entretenimiento que nos dispara y que nos hace olvidarnos de que Dios debe ser nuestro centro. Ese es el sentido. ¿Qué tal el rencor? Sí, el orgullo. La envidia. El odio. La envidia. Sí. Es terrible. Yo creo que una de las cosas que a más placer le hace a Satanás es el orgullo. Que esté en los hijos de Dios el orgullo presente, y eso le encanta al enemigo porque nos hace desviarnos de nuestro objetivo. El apóstol habla acerca de la salvación y cuando lo hace, toma como ilusión el casco, el yelmo, lo que protege la cabeza. ¿Por qué? Bueno, esa pregunta es interesante porque el casco romano cubría absolutamente casi todo. O sea, cubría el cuello, las orejas, las mejillas, incluso la nariz. Solamente se dejaba los ojos para que viera. Entonces, el casco, cuando se habla de casco, es el símbolo de la salvación presente que experimentan los creyentes en solidaridad con Cristo. Es recordar que Cristo, resucitado, ascendido y entronizado, o sea, que están en el cielo, esa es el casco, la seguridad que nosotros debemos tener en nuestro diario vivir. En eso se tiene que enfocar el casco que nosotros nos ponemos, en saber que la salvación vino cuando Cristo murió, pero sobre todo ascendió y se entronó en el cielo para seguir su ministerio y salvarnos todavía a nosotros. Fíjate, hace un momento cuando se mencionaban los dardos de fuego, David, mencionaste algo, la duda. El diablo nos avienta la duda. Dudar de tu salvación. Es que eres malo, hermano. ¿Cómo crees que Dios te va a perdonar, hombre? Es que yo lo que estoy diciendo no lo puede perdonar Dios. Sí, entonces, aquí, va aquí. La salvación se asimila aquí, se acepta aquí, y el diablo te ataca ahí, ahí. Duda, no eres salvo. Y está uno luchando con eso. Por eso, ponte la salvación bien puesta, asimílalo. Eres salvo, no por lo que tú haces, sino por lo que Jesús hizo por ti. Vamos entonces a ir con otros de nuestros expertos. En la lección se mencionan algunos llamados a la oración que están en el Nuevo Testamento. ¿Cuál te inspira más? ¿Por qué? Los llamados a la oración que se mencionan están en San Lucas y en las epístolas a los filipenses, a los colosenses y la primera a los tesalonicenses. En cuanto a la oración, tenemos muchísima instrucción en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, acerca de cómo acercarnos al Padre para presentar nuestras necesidades en nombre de Jesucristo. A mí lo que más me impresiona es el caso de Lucas, donde dice que hay un juez injusto y que no hace, no teme a Dios ni a los hombres, y es malo. Pero una viuda lo importuna y está pidiendo justicia, y pidiendo justicia, entonces el juez dice, para que me deje de moler a esta mujer, le voy a hacer justicia. Entonces Cristo dice, si este hombre malo, que es antiguo, no obedece a nadie, pudo hacerle justicia a una mujer que perseveraba pidiendo justicia, ¿cómo nuestro Padre Celestial, que es todo amor, todo piedad, no nos va a escuchar en nuestras necesidades y en nuestros problemas? Yo creo que esa es una de las declaraciones bíblicas que nos ayudan a ser fervientes en la oración. En los medios deportivos, hay una frase muy común que es, la mejor defensa es el ataque. Eso se utiliza en algunos deportes. Hasta aquí, los elementos de la armadura son para protección. Casco, coraza, escudo, pero de repente aparece un arma que se utiliza para avanzar. La espada. ¿Por qué es la Biblia? La espada es un arma que normalmente la fabrica un herrero, pero en este caso nos la provee el espíritu y nosotros la tenemos claramente identificada como la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos transmite un mensaje de esperanza y como hemos venido viendo los demás elementos de la armadura, nos da la victoria. La victoria ya está en Cristo. Y por muy difícil que aparezca el escenario, por mucho que tengamos que utilizar el escudo y que tengamos que tener el casco para evitar todos los dardos, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que avanzar con la espada. Entonces, por eso es muy importante que utilicemos la palabra de Dios para avanzar con la espada. Hay promesas. Hay promesas seguras. Hay esperanza. Victoria. Victoria, por supuesto. Ahora, el apóstol Pablo dice que hay que orar y dice por todos los santos. Y además, me llama la atención que dice oren por mí. También. También. Mínimo. Claro. ¿Por qué es tan vital la oración intercesora en la batalla espiritual? Pues la oración yo creo que es importante para todo, pero en este momento que vamos a llegar al final o en este punto tan crucial, hasta Jesús pidió oración, ¿no? Cuando estaba pasando por esa situación difícil. Así que si queremos tomar el ejemplo de Jesús, hay que orar por nuestros hermanos, por aquellos que cayeron tal vez en el camino y pedir también para que Dios les dé las fuerzas, para que también se puedan poner esa armadura y poder avanzar, como decía David, a la guerra. ¿Ocupan nuestros líderes que oremos por ellos? Claro. Más. Más. Sí. Sí. Saben que este campo de batalla se interviene en asuntos legales. El diablo quiere hacerle frente a Dios nuestro Señor, según él, con elementos legales. Y hay un joven que no quiere nada con Dios. Y entonces dice el diablo, tú no puedes entrar aquí porque él no quiere nada contigo. Pero resulta que la mamá de este muchacho está orando por él. Yo sé, dice Dios, pero estoy respondiendo una oración de alguien que me está pidiendo por él. Así que hazte un lado. Entonces, es importantísima esa oración intercesora. Ahora, hay un... Voy a mencionar un texto que hasta donde me di cuenta no viene la lección, pero tomando como base una frase del escritor Erlen White. Dice que si el pueblo de Dios no trabaja unido, no trabaja en armonía, notará que sus esfuerzos son inútiles. Estamos desperdiciando el tiempo, las capacidades, si no estamos juntos. Estamos jugando a la iglesita, pues. Ok. ¿Cómo podemos conectar eso? ¿Qué dice ella con Génesis 3.15? Génesis 3.15 dice, y pondré en amistad entre ti y la mujer. ¿A quién se le dijo eso? A Satanás, a la serpiente. Entre ti y la mujer hay guerra. ¿Cómo lo conecto? Resulta que Satanás dice, ah, ¿tienen guerra conmigo? Táctica militar, divido y vencerás. Los divido, los pongo a pelearse entre ellos, que anden con chismes, con líos, señalamientos, rencores, y se olvidan que la batalla es conmigo. Ok. Conexiones. ¿Qué piensan de esto? Si no estamos en armonía, estamos perdiendo el tiempo. Y dice, tenemos guerra contra Satanás. Y el diablo dice, no, los pongo a pelearse. Tenemos que ceder. Nosotros no podemos mantenernos así estancados en de que, es que me dijo, es que me hicieron. Si no cedemos nuestro orgullo, nunca podremos pedir perdón, nunca podremos aceptar el perdón, y nunca podremos trabajar para lograr una colaboración con ese hermano, con ese grupo, con esa persona dentro de la iglesia. De hecho, una vez, entre todo lo que circula en las redes, de repente me mandaron algo que valía la pena. Las palabras más difíciles de leer o de decir. Y eran palabras rebuscadas, muchas de ellas del área médica. Y al final de todas las palabras difíciles de decir, decía, perdón. Qué difícil es pedir perdón. Así es. Creo que ya David resumió todo lo que teníamos que decir. Muy bien. Hay una novela de Mario Vargas, donde habla de un mundo idílico, paradisiaco. Pero nos da un énfasis donde, al final de todo, no estamos en un mundo perfecto. Y las personas somos personas humanas con defectos. Por eso, es indispensable saber que, aunque cometan errores conmigo, yo tengo que saber por a quién sirvo y a quién sigo. Eso es lo que nosotros debemos saber. Estamos terminando. Haciendo la paz. ¿Con qué nos quedamos? Esli. Que hay que estar primero en paz con Dios. Conocer esa paz que Él nos ofrece para después poder compartirla. David. Paznos con nuestros hermanos. Lo estamos diciendo ahorita. Necesitamos mantener la armonía en la iglesia para que así cada hermano pueda cumplir su función dentro de la iglesia. Y cuando un hermano es herido en el campo de batalla, hay que levantarlo en vez de juzgarlo. En lugar de darle el tiro de gracia. Así es. Yair. Paz para anunciar un mundo que está destruyéndose. Esto fue Haciendo la Paz, lección número 13 de nuestra Escuela Sabática. Deseamos que la gracia del Señor sea con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!